Hoy tendremos histeria a todos, que vamos a tener a Mariano Pajón. ¡Ah! ¡Tan bella, carajo! Linda, venga, mi asmor, bienvenida. Gracias. Bienvenida de nuevo. Te pedo al público, Mariana. ¡Saluda, Mariana! Hola. Sigue por aquí, sigue por aquí. Como le dijo Zidane a James, siéntate. Véame qué belleza. Necesitamos empezar este programa, mi asmor, con la colombiana más ganadora de la historia. Tú eres, tú vales oro, eres espectacular. Entonces, aquí en este escenario, maravilloso. Mira, mira, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la cosa? Muy bien, te felicito. Estoy feliz de volver a verte, feliz de que otra vez estés ahí en televisión que nos haga reír a todos. ¡Estás lindo, mira, carajo! Feliz de volver a verme, para que sepan. No nos veíamos desde la última vez, este escenario está muy bonito, pero le falta caché. Entonces, le falta que se le va a ir poniendo. Ya le pusimos mi corazón de Jesús. Eso le falta un poquito de elegancia. Ahí va muy bien. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué me recomiendas vos que le ponga? Un simulador. Puede ser unos rodillos. Haces ejercicio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí, ¿tú cómo que no miras bien mi cuerpo? Mi cuerpo no necesita ejercicio. ¿Yo pa' qué? ¿Yo pa' qué? Miren, miren. Esta semana ajustó a 34 años de no ir a gimnasio. Y ahí voy, ahí voy. Desde chisquita, desde chisquita, montas en bicicleta. ¿Desde qué edad? Desde los tres. A ver, a los tres años uno cómo de monta en bicicleta. Uno a los tres años, sin mucho, compota y gaguea. O sea, tú desde los tres años estás dándole al pedal. A los tres años aprendí a montar bicicleta y a los cuatro ya estaba compitiendo. Sí, es gente que tuvo infancia, gente que le dio la infancia. Sí, la verdad. Estuvimos hablando con tu familia, muy queridos todos. Son un encanto maravilloso. La pasión de Mariana en la bicicleta. Yo le decía, venga, ¿y qué le gusta a Mariana? La bicicleta. ¿Y cuando está estresada qué hace? Monta en bicicleta. ¿Y si tiene volantes de estómago qué hace? Monta en bicicleta. ¿Y cuando está volviendo qué hace? Parece montando en bicicleta. La última de Mariana ahí. Sí, tranquilo, ya está dormida. Está dormida, no la molesta. ¿No tenéis otra cosa, algo que te empeliscule así un poquitísimo? No, me gustan muchas cosas. Ir a cine, me encanta también cocinar. Me gusta, sí. ¿Y qué cocinas? De todo. Yo cocino de todo. Me encanta, pues, obviamente, la cocina acá. A mi novio le encanta la comida colombiana, entonces, hacemos de todo. Y francesa también. Bueno, vamos con otra invitada. No, que lucha, lucha, poneme efecto de tristeza, no, que esta tristeza, que dolor, que amargura. Uno viene a un programa feliz. Uno dice, vos me la voy a tener cerquita, para el coqueteo. Pero no está aquí, él no está aquí, él se quedó medio allí. ¡Eso! ¡Eso! ¿Y el de dónde es? Es francés. Ah, mejor, esa gente francesa es mente abierta, esa gente francesa es mente abierta. Pero, 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 ¿estás enamorada, pues, de Franchute? Bastante, muchísimo. Ah, ¿y él a qué se dedica? También es bicicletista. Ah, es como jugar a coger la moneda en la, en la piscina con Michael Phelps. O sea, está uno llevado ya, ya yo estoy llevado. Vení y, vení hablando, ese mané francés, hablando de aquí, vos no le has enseñado a decir vulgaridades en español. Él se lo sabe, lo primero que aprenden es eso. Ay, me he pillado. No, porque todo colombiano que llega a un extranjero, y me dicen, diga yo, no hay qué, y el extranjero es todo hoy, mmm, pues, ¿cómo la puede decir? Pero si es verdad, eso uno se siente todo feliz, sí, es cierto, es cierto. No, pero ¿cómo se llama, además? Vincent. Vincent. Vicente. Ah, Chente. Chente, ya. Saludos para Chente, el novio de Mariasna. Bueno, ¿qué se va a hacer? La Sosa, 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 S